Música Existen muchas formas de aumentar la intensidad en el ejercicio de la plancha ventral, con un apoyo en una superficie estable podemos aumentar la intensidad realizando movimientos unilaterales de extensión de la cadera Música Otra posibilidad para aumentar la intensidad es realizar la plancha ventral apoyando los antebrazos en un balón, sin embargo no es igual hacerlo manteniendo los codos en una posición más abierta que cerrada Música Cuando cerramos los codos y el tronco se acerca al balón el ejercicio es menos intenso por lo que trabajamos menos la musculatura abdominal Música Con este ejercicio vamos a aumentar la intensidad de trabajo en la musculatura abdominal sobre todo cuando los codos se adelantan respecto a la posición de los hombros Música La principal ventaja de este ejercicio es que es fácil mantener una adecuada alineación de columna mientras se activa de forma muy importante toda la musculatura abdominal pero especialmente el recto abdominal Música Otro ejercicio interesante consiste en realizar la plancha ventral apoyando las piernas en el balón y hacer una elevación de una pierna En este caso es más difícil mantener una posición estable por lo que hay que tener más cuidado al realizarlo Música Cuanto más alejemos el balón del apoyo de los antebrazos más dificultades vamos a tener para poder mantener una posición estable sobre todo cuando levantamos la pierna Este tipo de tareas retan a nuestra estabilidad y son muy interesantes pero hay que hacerlas cuando ya dominamos la plancha ventral y controlamos muy bien la posición Música 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 Música